Una modelo, ¿qué hace una modelo con los ojos cerrados frente al espejo? ¿Una modelo con los ojos cerrados frente al espejo? ¿Qué haría usted, Claudia? Perdón, ¿qué haría usted, Claudia? No sé, a ver, vamos a ver qué nos responde. ¿Pero qué haría usted con los ojos cerrados frente al espejo? Los abriría. ¿Qué hace una modelo con los ojos cerrados frente al espejo? ¿Qué hace una mujer con los ojos cerrados frente al espejo? ¿Quieres saber cómo se ve como duerme? ¿O cómo está durmiendo?